El decorado de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, que es el decorado más grande que hay ahora mismo en Europa. Cómo vivían, lo mal que lo pasaban, lo mal que comían, explicar las condiciones en las que se duerme, el barro. Está ahora mismo dividido en dos partes, dos líneas. La segunda línea, la parte de descanso, dormitorios, cocina. También el hospital, puesto de mando, un salón en la que es la sala de transmisiones o de comunicación telefónica. Y luego una primera línea que es la que todo el mundo ha visto en el cine o la que más nos puede sonar, que es la donde estaban los soldados, donde se combatía, donde saltaba y desgraciadamente donde muchos encontraban la muerte.